Hola chicos y chicas como estan? Espero que se encuentren super bien Les hablo de su amigo Rubidi y en esta ocasión pues les vengo a traer El primer video noticiero del D4DJ Primeramente pues empecemos con lo mas importante que considero yo y creo que todo el mundo El 12 de, bueno el 13 de enero para esta parte del mundo pues estrenara el capitulo Uno de la segunda temporada de D4DJ al mix Eso pues no esta nada confirmado pero en el servidor japonés al menos daran unas gemitas por el estreno del mismo Esperemos que aqui en el global pues den algo, ojala, ojala Entonces bueno ya tocará ver y esperar a ver si es que en el servidor global nos daran alguito ya Por otra parte en el servidor para quienes quieran unirse pues estaremos transmitiendole el capitulo uno En las noches, tipo 10 de la noche mas o menos aqui del área de Ecuador, Colombia y similares no? Entonces para quienes quieran ver con nosotros cada semanita pues sean, son bienvenidos Asi que esperemos pues puedan disfrutarlo de mi Esto un poquito en cuanto a noticias del anime Que por cierto tambien se estará subiendole semana a semana su respectivo analisis Y pronto antes de que se estrene pues tendrán un poquito de la reseña de la primera temporada Por si es que no se lo han visto pues espero lo próximo Ahora si empezamos con las noticias propiamente del juego ya Primeramente empezamos con el... La segunda parte del segundo aniversario del juego Que todavía continúa hasta fin de mes el login Asi que aprovechen entrándose Quienes no hayan logueado así por ABC razón Aprovechen que todavía tienen chance de conseguir la mayor cantidad de recompensas Y ya bien capaz ya no todas pero Al menos si una gran cantidad y viene bien la verdad Tener bastantes recursos para futuros gachitas, eventos, etc, etc Eso por una parte Por otra parte pues también recuerden que el 7 de enero se celebra el compañero de Tsubaki Y en el exchange o sea la tienda de intercambio Pues están algunas cositas que podemos comprar para la decoración del compañero de Tsubaki Por si es que les gusta Tsubaki pues seguramente van a comprar algunas cositas Pero obviamente con gemitas Asi que usen a sabiamente las gemas si es que lo consideran No son recursos decorativos Que mas que nada pues van a tener pero seguramente para el club Asi que hablando de Tsubaki Tambien hay un gachita especial en honor a la cumpleañera Que pueden conseguir aquí como siempre Cada día durante hasta el 10 de enero Tienen el chance de tirar la primera tirita gratis Asi que pueden probar suerte si sacan alguna cartita de 4 estrellas Sea del cumpleaños 1 o del cumpleaños 2 Entonces esperemos que le saquen cualquiera Y los fans de Tsubaki pues Animo aprovechen Por tiempo limitado hasta el 10 Pues tienen chance de Tirar estas gemitas Como siempre les digo Primero tiran los intentos gratis Y despues pues pueden probar Con las gemitas ya Asi que mucha suerte con eso Y no es todo Porque hablando de Tsubaki Tambien tenemos el respectivo Groovy Mid Tour De Tsubaki Conde cada día pues nos estarán Desbloqueando ciertos pisos Yo ya jugué Asi que yo ya conseguí La primera recompensa Y eventualmente pues Tambien nos darán medallitas Asi que esta super bien ya Para poder conseguir algunas cositas En la exchange En la tienda de recompensas Obviamente De las cumpleañeras de enero Asi que Ahi pueden chequearlo No Bueno No la encuentro ahorita Donde estaba esta tiendita Ah que esta En el bar de chains Asi que aqui pueden comprar Algunas cositas Yo ya anteriormente Había comprado de Kurumi Asi que Ahi esta el detalle Igual pueden Tranquilamente Esto no tiene fecha de caducidad Asi que pueden conseguir Lo que ustedes quieran Ya por ejemplo Yo voy a comprar este de aca Y listo Estos basicamente son decoraciones Para el club Que nosotros podemos personalizar A nuestro gusto Y por ultimo Esto por un lado Este es el honor A la cumpleañera Asi que felicidades Asi que Lo segundo Tenemos un nuevo evento Que esto dura hasta el 11 de enero Eh seguramente cuando Estén viendo este videito Pues ya casi ya se estará acabando O ya se habrá acabado En todo caso No Ah les invito Que aprovechen Este evento es facilito Eh este es mi canal Secundario Pues ya les subí Una pequeña guía Para quienes no sepan Como jugarlo Pues les dejaré En la link de descripción Del video Para que lo chequen Ya Pero en resumen Pues basicamente Es como una especie De monopolio Bueno No se si decirle Monopolio Ya que basicamente Uno va tirando Las cartitas Y Y depende de cada casilla Pues te puede tocar Una Bonificación O un castigo No? Asi que Mucha suerte con ello Es facilito Este evento Se puede hacer automático O jugándole manualmente Eso ya depende de cada quien Nada Mayor Eh Complicación Por ese detalle Este evento Desgraciadamente No tiene historia Poco sad Por lo que no nos dan gemas Pero Está divertido Ya De ahí en el exchange Pues también tenemos Lo que nos dan Este Estos tickets En lo que conseguimos En el login En el Bueno En la universidad De quienes estuvieron Yo desgraciadamente Por situaciones Ya bueno Laborable Entonces No pude aprovecharlo Tanto Diciembre Como me hubiera gustado Aquí pues Pueden escoger El personaje De las líderes Que más les gusta Yo por ejemplo En mi caso Miju A mi me gusta más Miju Asi que yo voy por Miju Asi que ahí está Facilito Asi que No es mayor Contra Eh Mayor novedad Ya De ahí aparte Tenemos este Lo que es del evento pasado Del original De Foto Maiden Asi que A ver Para quienes hayan Jugado La mayor cantidad De veces Pues Habrán conseguido Alguna recompensa Ya por ejemplo Yo conseguí La mayor cantidad De decoraciones Por aquí Voy a dejar Estas que me faltaban Y ya solo me quedan Para las gemitas Ya así que Yo cambio de una vez Y listo Recuerden que Esta tiendita Caduca el 13 Básicamente Lo que convence El siguiente evento Asi que Vayan canjeando Lo más pronto posible Esta recompensa De aquí Si es que Todavía no Lo han hecho Hablando También Obviamente Con su Respectivo Evento También Viene Su Respectivo Tiendita De evento Que tenemos Aquí Diferentes Cositas Tenemos Obviamente Lo que es Aquí La cartita De rica Que también La podemos Conseguir Una copia En el login Asi que Aquí podemos Sacar Otras Copias Y Las otras Copias Correspondientes Ya para Mejorarle Al máximo Esta riquita También Tenemos La estampilla De Daya Y Dalia Perdón Y bueno También Tenemos Lo que es Una decoración De fondo Del tiempo De año Nuevo Que este Me gusta Más Asi que Yo voy Primero Por el Templito Y bueno Ya Eventualmente A lo Medio Que vamos Jugando El otro Evento Que es Facilísimo Asi que Tranquilamente Puedo Conseguir Todo De hecho Es lo que Voy a Hacer Ustedes También Pueden Hacer Lo Mismo Ya Igual La tiendita Tanta prisa Para Gastarse Todo Pero bueno Es lo mejor A la medida Que vamos Consciendo Las medallitas Y canjeando Lo más pronto Posible Y hablando De otro Canje Que tenemos Aquí Disponible Tenemos Lo que Es Este Las tiradas De la fortuna Que tenemos Aquí Se recetan Cada día Asi que Lo único Que necesitamos Son 10.000 Modelitas De Monedas Básicamente Entonces Ahí van Canjeando Ocho Digamos Y listo Ya Por ejemplo Obviamente Nos gastamos Full Pero bueno Ahí está Tenemos aquí En este caso Me dieron Fortuna Pequeña Fortuna Incierta Y mediana Fortuna Entonces Ok Aquí está Y en base A esto Pues puedo Ver en que Puedo Canjear Aquí Ya Digamos Por ejemplo Yo quiero El título Aquí De 2023 De la mediana Fortuna Y me lo Consigo Y ya está Ya Esto ya Depende Un poquito De cada Quien De que Quiera Canjearse Cada uno Así que Mucha suerte Ya ¿Qué más? Creo que Básicamente Eso sería Como que Lo más Destacado De ahí Bueno Obviamente Tenemos Algunas Nuevas Canciones Que se Añadieron Cada Cierto Tiempo Ahí Ahí Estarán Viendo En pantalla Cuáles Son Las Canciones Que Están Reñadido Así que Básicamente Unas Son Gratis Otras Tenemos Que Se Generan Mucho Y esto Sería Básicamente Bueno Antes Es cierto Me estoy Olviendo De una Corte Macosa El Gachita El Gacha También Tenemos Obviamente Con Nuevo Evento Nuevo Gacha Que Tenemos Aquí Que Podemos Sacar Las Cartas De Dalia Marika Y Saori Obviamente Ya saben Aquí Estas son Cartas Limitadas Así que Mucha suerte Para quienes Vayan Por La Chica De Mer Mai De Año Nuevo Así que Bueno Año Nuevo Antojo Nuevo Anyway Ahí está El chiste Pero Bueno Ok Estas serían Como Que Las Principales Novedades Que Nos Trae El Deep For Dj En Esta Semana Recuerden Pues Jugar El Evento Aprovechar Que Se Acabe El Once Sacar Todas Recompensas Jugar Las Misiones Del Cumpleaños De Tsubaki Y Finalmente Pues Recuerden Que Estaremos Nosotros Haciéndole Cada Viernes Pues El Respectivo Bueno Estaremos Viendo El Anime Con El Reto De Muchachos En el Discord Así que Si Quieren Ver Con Nosotros Pues Son Bienvenidos Nada Más Que Mencionar Soy Rubidino Estamos Viendo En un Próximo Vídeo Los Quiero Bye Bye